Llegó Alexander, que el sabor de los cueros Esto si es música compadre Algún estilo nacional Pareto, la mafia de la música Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Pasado cuando me mueras, ¿quién será? ¿Quién será quien te bese como yo? ¿Quién será quien te ame como yo? Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Pasado cuando me mueras, ¿quién será? ¿Quién será quien te bese como yo? ¿Quién será quien te ame como yo? Andarás de besos en besos como no Andarás de brazos en brazos como no No hallarás quien te quiera como yo No hallarás quien te ame como yo Andarás de besos en besos como no Andarás de brazos en brazos como no No hallarás quien te quiera como yo No hallarás quien te ame como yo Estado Dunstan, en Nueva York, Nueva Jersey, Conérico, Chicago, Minneapolis Y en cada uno de los rincones donde se encuentre un ecuatoriano Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Pasado cuando me mueras, ¿quién será? ¿Quién será quien te bese como yo? ¿Quién será quien te ame como yo? Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Pasado cuando me mueras, ¿quién será? ¿Quién será quien te bese como yo? ¿Quién será quien te ame como yo? Para Fernando Quispe, el compa del alma Y también para nuestro gran amigo, Víctor Patiño ¡Oyelo! Y esto, de a poquito se va acabando Y el que no bailó, pues se lo perdió